Por fin, por fin, me chingaste, güey. Ya. Ahí está. Caray, por fin me pude encabar a ganarle a ese cabrón. Y por fin ya me acabé de dar souls, por fin. Coño. A ver el final. Bueno, a ver. No manches. A los que me dijeron que con el parry había que ganarle, pues sí. Era con el parry. Ahora no sé, tranquilo, pero... Por fin, tío, ya. Dar souls. No sé cómo va a pasar el gesto. Ah, sí. Ah, no, ese no es, ¿eh? Hostia, tío, no. Ya. Ya. Pues ya. Este juego que desde el 2002 estaba intentando acabármelo. Escucha eso. Escucha eso. Guau, tío, por fin. Ay, no. Es que... Caray, es que este juego, sí. Sí. Me costó mucho trabajo. O sea, no sé si es que opinen, pero realmente este... O sea, todo lo que recuerdo fueron cosas así que dices... Ay, una zona de veneno, un enemigo, un boss invisible, un boss gigantesco, una mujer araña, una zona oscura, unos esqueletos que vivían todo el tiempo, una zona donde te tumbaban de un solo golpe, una zona llena de lava. Está difícil, yo no sé por qué dicen, pero el Dark Souls está difícil, ¿eh? Ya por fin me lo acabé, ya me puedo quitar esa espinita clavada desde el 2012. Y ya. Ahí está. Ahí está. Para que no me digan ni no se cuente. Me anda diciendo Antonio Bellido y mi primo Estras, cómo vencí al último boss porque no le hallaba y la clave es el parry. Lo vencí con el parry, pero aún así me costó, me costó lo suyo. Pero en fin, chicos, ahí está. Dark Souls terminado y otra cosa, otra cosa porque ese juego, desde el 2012 lo dejaba, lo jugaba, lo dejaba. Me terminaba Dark Souls 3, luego Bloodborne, Demon's Souls también me lo terminé. Y este fue el que se resistía. Y ya. Ya está, ya está. En fin, chicos, pues ahí está el final de Dark Souls y... ¿Qué más? Ahí está. Bueno, en fin. Para que quédese un momento con ustedes y pues ahí está compartido, ¿no? Ya pueden decir, además dice que se acabó Dark Souls.